Y último salto Y abajo Pese Guardia, eh Guardia, por favor La mandíbula Vale, patea abajo 1, 2, 3, low 1, 2, 3, low Eso es, eso es Acábame abajo, eh Abajo Abajo Eso es, sigue cruzando la misma Eso es No No, por favor Vale, eso es Igual Eso, con la otra 20 Sigue, sigue Acába tú, acába tú Final del Congo No